Aquí está todo el tiradero, está todo el tiradero, como que hicieron obras aquí y dejaron todo el mugrero, caminan, ay Diosito santo, estoy grabando las grietas, toda la calle está gritada, todas. Ay, mira, se está tirando el agua, ¿oyes eso? Se está tirando el agua ahí. ¿Y eso? Una fuga, ¿verdad? Ah, es una fuga. Pero en pleno monte. Ah, se les quebró el tubo. Se les quebró la tubería, agua y drenaje, porque dicen que no tienen el agua y está todo, se está saliendo. Puro, 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 puro escombros aquí. Mira, esta jorobota. Aquí cómo pasan los carros aquí. Y aquí siguen las grietas. Y acá siguen las grietas. Ah, la falla de San Andrés. Ya nomás, parece que pasó bochila por aquí. No creo que hubo un terremoto, ¿verdad? Qué triste. Es que está en las calles de Guadalupe así. Y en el municipio no se ve el punto de ver para acá. Mira nada más. Esto es infame para una calle. No sé por qué el municipio no hace nada. No sé por qué.